La realidad del país en el que vivimos Llegados a este punto de nuestras vidas ya es hora de que todos veamos la realidad del país en el que vivimos, y nos demos cuenta de que es una gran mentira. Después de casi dos años de pandemia toda la basura que permanecía oculta ha salido a la superficie y no solo tiene un hedor pestilente, ya la tenemos delante de nuestros ojos. No funciona bien ni lo que creíamos que era perfecto. Es un completo desastre, un estado absolutamente fallido. La persecución hacia el ciudadano que cumple, que no se mete en líos, que trata de vivir su vida sin meterse con nadie es clara. Y no solo eso, ese estado que le saqué a todos los días no le ofrece ni un solo servicio decente, además de no proteger sus derechos. Un claro ejemplo es el que mucha gente está sufriendo con los Ocupas, la ley protege al delincuente y destroza a la víctima. El mundo al revés en el que llevamos viviendo desde hace ya demasiado tiempo. Y todo esto, además de un perjuicio económico, le está provocando a mucha gente problemas psicológicos y depresiones. Un estado de ansiedad provocado por una injusticia clara de la que los políticos pasan abiertamente, haciendo la vista gorda. Está claro que nos quieren pobres, sin propiedades y dependientes. Está claro que todo esto tiene un objetivo que antes no veíamos, y que ahora ha quedado al descubierto delante de nuestras narices porque todo lo que está sucediendo está más que relacionado, aunque parezcan cosas distintas. Lean con atención lo que todo esto está provocando en muchas personas. Esto no solo va de justicia, no, me vuelvo por la noche, tengo ataques de ansiedad y me paso el día llorando, no veo la luz, me encuentro impotente y con ganas de cometer una locura. Mientras yo me apago poco a poco, mi ocupa se ríe de mí, me amenaza, me reta, no somos casos aislados.